Estas son sus tres, lo que conocemos todos, el resto hay que hacerlo octavas ya, ya no hay más acorde. Entonces, con este acorde, con este acorde, con este acorde, más octavas se forman las piezas. Porque aquí es octava. Octava se pone, ahí es el cerro. Otro se pone una cuerda de octava gruesa de memorina, entonces le da problema. Y aquí al médico, nunca se utiliza el hueso. No es como el natural. Aquí puede utilizarlo. Entonces yo utilizo tres acorde. Después los del mes de octava. Con esto no me se forman. En Diarruyo utilizo más la prima, ¿no? Porque ahí se forman. Lo demás me acompañan. Ahora en falsa natural, mejor dicho, en Cambrai, lo estamos utilizando el medio porque es el que más va a sonido calidad. Y los demás ya lo descuidado, ya no estoy bajando. Nada, solo ese que está haciendo el medio. Sí. En falsa natural, la prima de abajo nomás. Como el natural, ¿no? Como el natural. Entonces siempre debemos apoyarnos a la cuerda que va a sonar más, que va a sacar más melodía. En Diablo esta cuerda. Especial. Y en Quintra hay otros acordes ya, ¿no? Sí. Sin esta cuerda no habría Diablo. Solita está trabajando en esta cuerda. Los demás lo están acompañando. Para no estar pisando uno por uno, no lo va a hacer. Sí. Lo estoy haciendo acompañar con el suelo. Y todo lo más estoy utilizando. Ahí está. Cuando no utilizan esto por aquí arriba no nos toca. No hay claridad. Cuando canta, un tocador recién se da cuenta, uno qué pieza está tocando. Pero mientras está tocando sin cantar, ¿qué está tocando? No se le entiende. Por ejemplo, se puede tocar así. Caricuito, así puede. No, no, no es nada. No se tocan. Se tocan así. No se le entiende absolutamente nada. A ver, ¿sabe lo es? Se escuche así. Es que está tocando, digo yo, cuando canta, ¡ah! Porque no... tiene que notarse, ¿no? Tiene que notarse, mire, ¿cómo se nota? Yo, yo... Se escuche así. Verdad' Gracias.